¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y sí chicos, este mapa está un poco buggeado debido a que era un mapa de un servidor Además de que, pues, este mapa está, pues, se puede decir que un poco No mal, sino que está un poco buggeado Nunca había batallado tanto, chicos, un mapa normal de PC Si lo hubieran hecho, pues, se puede decir que con un mapa normal Que no hubiera estado en un servidor Pues posiblemente este mapa no estaría tan buggeado Pero como pueden ver, sí, llegado un poco de lag, chicos Una de las cosas, una de las recomendaciones que les puedo dar como porteador Porque yo, muchos no saben, chicos, pero yo porté mapas Ya había dejado un poco el tema de portear mapas Pero dije, bueno, pues, les voy a traer este mapa Que me lo estaban pidiendo muchísimo Y una de las recomendaciones que les doy, chicos Es que prueben el mundo para que les cargue todos los chunks Debido a que, pues, en este mundo en general Al ser un mundo de PC, pues, tiene más chunks que lo normal Que un mundo normal de Pocket Edition Y yo les recomiendo que, pues, anden por todo el mapa Para que les cargue bien Yo, por el momento, pues, hice un pequeño recorrido por aquí Para que me cargan los chunks Si ven todo eso oscuro Es debido a lo que es un pequeño bug Solamente bajen y pongan las torchas Y se va a eliminar Porque, como les digo, o sea Les quería decir todo esto en este video Ya saben que el link de descarga lo tendrán en la descripción Y, pues, más que todo, chicos Las escaleras, las... La lana esa la puedes quitar por las... Por las... ¿Cómo se llama? Por las... Por las vallas de ese color Pero en este momento, chicos Las tuve que cambiar por lana Las tuve que cambiar por lana Debido a que si le ponían la escalera así Se trabajaba bastante, chicos Y mejor le puse las lana Estuve quitando bloques Que estaban en anteriores versiones Eh... Date cuenta que lo podía portear A la 0.14, chicos Para todos los ítems De la 0.14 Pues salieran en el mundo Pero decidí mejor esperarme Y sacarlo de la 0.13, chicos Es como un mapa para la 0.13 Funciona también en esa versión Debido a que las cosas de la 0.14 En este mapa se... Pues, se petaba bastante, chicos Ya ahora Pues ya que cargues tú el mapa Que te metas a jugar Y todo eso Ya le puedes meter cosas De la actual versión Y, pues, nada Solamente descargatelo Ya vas a poder jugar en él Como les digo Ya ustedes lo actualizan Igual a la serie Ya es cuestión de que ustedes Iluminen esta parte, chicos Debido a que, como les digo Estos mapas tienen mucho más chung Que lo normal Y ya sería cuestión De que lo desmujen ustedes Con las antorchas y todo eso Ya si alguien quiere pues Seguir con la construcción Pues ya lo pueden hacer Y bueno, antes de todo Si le quieres hacer review a este mapa Te pido de que, por favor Dejes de descarga Como créditos Pones la descarga del mapa Y en la descarga El link de la descarga Pongas el link de este video Solamente te pido eso Y te dejo que subas este mapa Obviamente pues Gracias a todos Los que estuvieron apoyando El canal, chicos Ya saben que esto lo traigo Especialmente porque Muchos de ustedes Pues yo sé que miran Este tipo de episodios Como pueden ver aquí Me parece que el límite de altura Es 128, chicos Y en Minecraft creo que es 200 o algo así El caso es que pues La casa está mucho alta Está muy alta Justamente en el límite, chicos Donde hicieron la casa Pues es el límite De Minecraft Pocket Edition Por eso es que no Pude lo que hicieron Conseguir la casa, chicos Pero los hice Mejor lo hice con unos episodios Antes, chicos Y pues más que todo Recorté la casa Y pues van a poder construir Y ya le van a seguir Ustedes con la serie Ustedes ya se le generan Para hacer las construcciones Que ellos hagan Y como les digo La verdad está bastante padre Lo importante, chicos No es que todo es la sit La ubicación Ya que pues este Es la sit que ellos utilizan Para hacer la serie Así que bueno, chicos Antes de todo Les voy a comentar Muchísimas gracias Por todo el apoyo Ya saben que el link de descarga Lo tendrán en la descripción Y bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós